Buenos días, buenas tardes, o buenas noches. Esto es Barros y a Barros, un programa en el que intentamos explicar con flow y honestidad las finanzas, los impuestos y las leyes. El programa de hoy es especial por dos razones. La primera es que no es el programa pasado. Bien. Hay que saber reírse de las propias pifias, ¿no? Me parece muy sano de tu parte. Hola, madrina, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Puedo terminar de dar la introducción? No, pues es que no sabía que estábamos invitados ahora, sí. ¿Pero va a haber pezón? ¿Va a haber pezón o no? ¿De quién? No, de cualquiera, para saber si sale la mejor. Estamos a menos de un mes de las elecciones más importantes en nuestra historia, por un lado y por otro, es que tenemos a un auténtico amo y señor del derecho electoral, Arturo Espinosa, mi amigo Arturo. ¡Adiós! Arturo es abogado y consultor, es director de Arroba Elecciones y Más, escribe en Arroba EX Política, es miembro de Reformas Latam, es integrante como un servidor de la Barra Mexicana de Abogados y es profesor universitario, pero ante todo, mi amigo. Exactamente, eso es lo más importante. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien, pues esperando la elección, ahora sí, y no con las más entretenciones que el programa pasado, por lo que escucho. Te debo ese video. Y también tengo que avisar que vinieron a Glaia y Rogelio al estudio. ¿Cómo están? ¿Extrañaron a Rogelio y a la madrina? Muy tapados para el estándar que ahora ocupa este lado de la mesa. Es que me iba a poner un bode igual, pero dije, se desparraman muchas cosas. No sé si sea apto para la televisión. Pero traemos el dato. Está bien. Duro. El dato duro. O sea, pues, comenzamos. El 2 de junio se celebrarán elecciones federales y la concurrencia de las 32 entidades federativas. Arturo, quiero que me ayudes a entender la letra pequeña de una elección en la que estarán en juego la presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados, pero también las gobernaturas de la Ciudad de México, de Chiapas, de Guanajuato, de Jalisco, de Morelos, Tabasco, Veracruz, pobrecito Veracruz y Yucatán. Más los respectivos congresos, presidencias municipales, sindicaturas, regidorías de estos y otros estados. Arturo, quiero que nos ayudes a entender cuatro cosas. La primera, ¿qué se juega en esa elección? La segunda, ¿por qué es tan importante la elección? La tercera, el escenario de la elección y panorama político. Y aquí sí o sí necesito que hablemos sobre la influencia de la delincuencia organizada en la elección, pero también en los partidos políticos. Mi querido amigo, entonces, ¿qué te parece si empezamos por ahí? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Por qué es tan importante esto? A ver, yo creo que estamos ante una elección en la que se renueva el cerca del 80 por ciento del capital político de este país. Los partidos se juegan muchísimo. En 2018, ¿qué fue lo que pasó? Pues la verdad, un tsunami que les pasó por encima a los partidos de oposición. Y yo no estoy tan seguro que se hayan recuperado por completo, en el cual Morena, que venía de ser un partido chico, mediano, con una candidatura sumamente potente como fue la de Andrés Manuel López Obrador, ganó todo lo que pudo ganar. Digamos, la elección presidencial, cuando es una elección presidencial, junto con otras muchas elecciones, como pasa ahorita, elecciones locales, elecciones del Congreso, elecciones municipales, pues la candidatura presidencial baña. Ya lo habíamos visto, por ejemplo, en el caso de Vicente Fox en 2000, pues el PAN ganó mucho porque la candidatura de Vicente Fox fue muy potente y ganó bastante. En 2018 pasó lo mismo y ganaron. Hay por ahí una anécdota de una candidata al Senado, me parece que en Baja California, que ya se había ido a dormir porque no tenía ni esperanzas de ganar nada de eso. Y de repente le hablaron, le dijeron, oye, ganaste. No, ¿cómo? Gané. Sí, exacto. Despiértate. Exacto. Sí, 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 tal cual. Y en ese momento, o sea, había muchísimos cargos que no esperaban ganar y ganaron. Ahora estamos en la misma elección, pero ahora diferente. O sea, Morena ya no es el retador, ahora es el que, al que retan. Morena es el favorito, digamos, en todos los planos y hay que ver qué tanto renueva. Porque con sus altas o sus bajas, pues tiene, ya no está Andrés Manuel en la boleta, ahora está Claudia Sheinbaum. Por más de que Andrés Manuel haga todos los intentos por ser el cuarto candidato, yo le llamo. Pero en la boleta está Claudia Sheinbaum. Y ahora pues traen desgaste de gobierno, no solo a nivel federal, traen desgaste de gobierno en muchos, en muchos estados. O sea, ahorita que decías. Pobre Veracruz. Veracruz, no Morelos, Puebla, la propia Ciudad de México. Y en algunos lados el desgaste es muy alto. En la Ciudad de México, pues llevan 27 años gobernando. A lo mejor al principio con las siglas del PRD y después con las de Morena. Pero finalmente es el mismo grupo político que se ha ido pasando la estafeta. Entonces, sí estamos ante una elección en la cual se juega el todo por el todo. Pero yo creo que además es una elección realmente en el que tenemos que tomar una decisión. Queremos que siga la cuarta transformación o no queremos que siga la cuarta transformación. Este matiz de proyectos, sí hay matices entre los proyectos, pero la decisión es muy clara. Van por más ellos, otros seis años con lo que pueda pasar o que salgan. ¿Qué pasaría con otra presidencia a cargo de la cuarta transformación? Híjole, es difícil saberlo, pero a ver, lo que hemos visto estos años, yo creo que sobre todo lo que va a pasar es un deterioro institucional muy grande. Al grado que en seis años no vamos a tener los más derechos. Y te menciono en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en transparencia, probablemente en seis años quiera saber cuánto gastó el gobierno en algo, cuál fue su contrato y pues ya no vas a poder ni siquiera tener esa opción. El INAI va a estar desmantelado, va a estar reconocido en la Constitución el derecho de acceso a la información, pero en los hechos no lo vas a poder hacer. Por ejemplo, el caso de las elecciones, probablemente tengamos elecciones, pero ya no va a haber condiciones de competencia. Va a haber un partido que va a dominar todo. Entonces vamos a regresar a los años 70, a los años 60, además, o vamos a tener lo que tienen Nicaragua y Venezuela en cuanto a elecciones. ¿Tienen elecciones? Pues sí, tienen elecciones. ¿Pero cómo? Pero, exacto, ¿qué cantidad de elecciones en las que la oposición está apabullada o está encarcelada o tiene que estar fugada? ¿Por qué? Porque ha habido o el tema del Poder Judicial. Oye, ya hay un ejemplo, perdón, ahorita me cae el 20. Acaban de pasar una iniciativa en, no, perdón, no sé qué estado, que ya van a prohibir el acceso en Colima. Están prohibiendo el acceso al registro público de la propiedad. El registro público deja de ser público. Increíble, pero ya tenemos los ejemplos. Exacto, entonces empiezas a tener este deterioro institucional. Y por el otro lado, que además puede pasar desapercibido, porque la gente tiene dinero, porque el gobierno les está dando dinero. No está soltando mucho dinero. El gobierno, desde luego, está desesperado por dinero. Por eso el tema de los fideicomisos y el tema de las pensiones y el tema de desaparecer todo lo que me dé, así sean dos pesitos, pero porque yo tengo que seguir teniendo una base muy grande a la cual, y es la amenaza de esta elección, si no votas por mí, te dejamos de dar ese dinero. Y entonces va a ser otros seis años de este deterioro en las instituciones. Va a ser gravísimo. Lo acabamos de ver. El Senado acaba de cerrar el proceso y tiene más de 150 cargos pendientes de nombrar. O sea, hay 150 espacios en instituciones de todo el país que el Senado tiene ahí guardadas. Y no porque la oposición no quiera. Probablemente la oposición no ha hecho lo suficiente para presionar. Pero quienes no quieren es Morena. A Morena le conviene estas instituciones debilitadas. Perdón, Anto, pero por ejemplo, en el caso del nombramiento del INAI, hasta con una orden de un juez de amparo por encima, ¿no? O sea, desobedeciendo, bueno, no desobedeciendo, haciendo mil y un malabares para poder eludir la responsabilidad de acatar el mandato judicial. Es que ahí es donde está el deterioro en las instituciones, ¿no? ¿De qué te sirve un INAI incompleto? ¿De qué te sirve un tribunal electoral incompleto? O, yo lo que he visto es, hay tres tendencias en este sexenio. O desapareces a las instituciones, la Comisión Nacional para la Evaluación Educativa es el claro ejemplo, o las debilitas con indebida integración, con falta de presupuesto, digamos, los pones a pelear entre ellos, los haces que sean menos y demás. Llevas perfiles no idóneos. O las vuelves afines, ¿no? Como la CNDH, que pues la CNDH ya es ahí. O sea, yo creo que hasta las reuniones del gabinete va la señora, porque ya es parte de, claro, por supuesto que es parte de. Entonces, seis años más de esto nos darían este deterioro institucional, que se ve, a lo mejor no lo alcanzamos a percibir, pero es algo que hemos construido durante el desarrollo democrático, que es lo que nos permite tener estos equilibrios en el país y que la figura no se centre en una sola persona. La verdad es que es difícil de explicarlo, la importancia de las instituciones, pero son fundamentales. Ayúdame con esto. Estaba leyendo en la mañana un dato que me parece de fondo. Seis cosas de 6.6 millones de chavos van a votar por primera vez en su vida. Y obviamente son 6.6 millones de votos que no tienen la experiencia de vida, la tuya, la mía, de haber pasado por los sexenios de López Portillo, desde la Madrid, haber pasado por un Vicente Fox. Están conociendo la política prácticamente desde el sexenio de Andrés Manuel, el sexenio de Peña y el sexenio de Calderón. ¿Cómo les explicamos lo que estamos viviendo, el grave peligro en el que vivimos? A ver, de entrada son 6 millones de primovotantes, así les llaman los que votan por primera vez, pero son cerca de 40 millones de jóvenes que habitualmente son los que menos participan. El joven se considera hasta por ahí de los 34 años, más o menos. No sé ustedes cómo, si entran en esa categoría. Ya pasamos, pero veo muchas sonrisas en los colaboradores de Abejorro Medio. Aquí le hacemos caso alerta plateado. Y son cerca de 40 millones, de los cuales son los que menos votan. Por ejemplo, ellos, los jóvenes en 2021 votaron 40 por ciento, mientras que la participación fue del 50 por ciento. O en 2018 votaron el 50 por ciento de ellos, mientras que la participación fue el 63 por ciento. Pero, por ejemplo, los adultos más mayores, entre los cuales tampoco estamos tú y yo, porque son arriba de 65 años, ellos votan el 70 por ciento. Entonces, es un contraste. ¿En qué les afecta? A lo mejor ahorita no se ve muy claro, pero les afecta en oportunidades para el futuro. Créditos para comprar sus casas, oportunidades de trabajo, oportunidades incluso desde algo muy sencillo, becas para irse a estudiar al extranjero. Yo al principio de este sexenio tenía varios amigos que estaban estudiando en el extranjero y de repente les quitaron las becas y se tuvieron que regresar, porque si no era por la beca, ellos no podían estar en el extranjero. Era una beca que le daba el Estado mexicano a través del Conacyt y demás. Y temas oportunidades en los trabajos, las empresas que sean, que crezcan, que se animen a contratar, que se animen a contratar jóvenes o el tema. ¿Cuánto te cuesta ahorita un crédito para comprar tu casa? Para comprar un coche? Amazon acaba de sacar una casa, mi querido amigo. Acaba de sacar un modelo de casa hechiza que está diseñada precisamente para los jóvenes que no van a tener la capacidad de construir una casa como lo hicieron nuestros padres. Pero es que aquí me parece muy interesante lo que dices, pero aquí la gran pregunta es ¿cómo estamos llegando a los jóvenes? ¿Por qué no votan los jóvenes? O sea, dime, ¿qué candidato o candidata tiene una propuesta seria para los jóvenes? Nadie. No hay presidentes. No hay presidentes. O sea, seguimos subestimando a los votantes. Decimos, son idiotas. Ponles una canción pegajosa y van a votar por él. ¿Qué hace la candidata de la oposición? Igual, pero es ridículo. Se pone a bailar con gente impresentable que no tiene una plataforma política para que le digan los jóvenes. ¿Sabes qué? El problema que tienes es este. Y yo te ofrezco esto. No le estamos ofreciendo nada a los jóvenes. A ver, yo creo que aquí dices... Este tema es bastante interesante porque analizarlo desde las campañas. De entrada, todo mundo pensamos que el voto es racional. Que lo que haces es meterte, ver las diferentes plataformas, analizar y decir, esto es lo mejor para el país. No, el voto es totalmente emocional. O sea, si tú te acuerdas, yo lo platicaba respecto a los debates, ¿no? Es que los debates propositivos... ¿Qué te acuerdas de los debates? Me acuerdo cuando la bastida le dijo a Fox, usted me llamó la vestida, chaparrito. Mariquita. Mariquita. O cuando Diego Fernández Ceballos les puso una tunda, pero no de la propuesta de Diego Fernández Ceballos, que le dijo a Cedillo que él era producto de dos errores, uno que no era su culpa, pero otro que sí. O sea, ¿te acuerdas de estos momentos? ¿Te acuerdas de Andrés Manuel cuando no fue al debate? Justamente. ¿Te acuerdas de esto? El elector no es tan racional, es más bien emocional. Ricky Ricky Canallín. Ricky Ricky Canallín, exacto. Ese tipo de cosas son las que te acuerdas. El elector es más bien emocional. Ese es un punto. Dos, hay muchos temas que son muy complicados de entender para la generalidad de la ciudadanía. Si tú te fijas en los debates, ¿qué querían hablar? O sea, la ciudadanía entiende. Oye, el problema del agua. Yo lo único que entiendo es que tengo o no tengo agua. Punto. Que me cuesta tanto o tengo que pedir una pipa y me cuesta tanto. Si el sistema Kutzamala, si la presa, si la reutilización. La verdad es que, o sea, son cuestiones. Entonces, yo creo que por un lado, efectivamente, no tenemos quien le hable a los jóvenes. Creo que Maynes es el que más se ha enfocado en eso y es ahí donde está su oportunidad de crecer en votación. Pero tampoco tenemos propuestas aterrizadas en función de ello. ¿Cómo a ti te va a beneficiar que gane, si gana Xochitl, si gana Claudia o si gana Álvarez Maynes? Temas como muy aterrizados, una comunicación muy dirigida. Yo creo que en una campaña justamente tienes que tener una comunicación en varios sentidos, en varios focos para los jóvenes, para los adultos más mayores, para la gente del campo, para la gente de las ciudades. Tienes que tener diferentes tipos de mensajes y aquí no se alcanzan a entender esos tipos de mensajes. Entonces, me parece que también. Y por el otro lado, también creo que se necesita que seamos una ciudadanía más consciente y más echada para adelante a buscar también nosotros un poco y a exigirle nosotros a nuestros gobernantes, a nuestros candidatos. Porque esto es de dos. O sea, tampoco es... O sea, nos tenemos que meter en la elección. Y yo creo que eso ha ido cambiando un poco. Yo creo que una de las pocas cosas que le agradezco a Andrés Manuel es que hizo que la ciudadanía despertara y entendiera que podía salir a las calles y se tenía que involucrar y meterse más. O sea, hoy en los chats familiares y de amigos de repente se comentan cosas de la vida pública, cosa que antes todo el mundo lo evitaba. No, familias se separan porque... No hablemos de religión, de fútbol ni de política. Oye, pero ya que hablamos de eso, ya que traes el tema a la mesa, estoy de acuerdo con lo que planteas. Y quiero abordar dos cuestiones muy importantes. La primera es, ¿cómo debemos entender lo que hace el presidente? Es decir, que está haciendo campaña todos los días desde la mañanera y que lanza ataques en contra de quienes han sido opositores a él. ¿Cómo entenderlo a nada? ¿De cuántos días estamos a...? 28. 27. ¿Cómo reaccionar como ciudadanía, por ejemplo, a la acusación que lanzó contra María Amparo Casar de mexicanos contra la corrupción? Nos tenemos que involucrar. Yo he opinado en redes sociales y me llegan mentadas de madre, tras mentadas de madre y también me llegan muchos tuits de apoyo. O sea, quiero entender que la gente está involucrada, pero lamentablemente solo veo violencia, solo veo reacciones de un lado o del otro de violencia. Estás bien o estás mal, pero no entra al centro del debate. ¿Cómo podemos entender, para empezar, eso? Y segundo, me gustaría que abordáramos cómo se puede integrar un gobierno. Vamos a poner como ejemplo a Claudia, que se llega a ganar. ¿Cómo enfrentaría un gobierno de oposición o cómo sería si Xochitl gana con un gobierno de oposición? Entonces, si no tienes inconveniente en la primera parte, ¿cómo entender esta campaña contra María Amparo Casar? A ver, estamos a 26 días. Ya chequé el conteo del INE. Estamos a 26 días. ¿Cómo entender esta campaña? Yo creo que el presidente desde el día uno de sus sexenios se está preparando para este momento. A él le interesaba por dos cosas. Uno, porque es su legado. Él empezó diciendo y de entrada la presidencia es su obsesión. O sea, era su obsesión. Ya la tuvo. Ahora su legado le interesa. Él dijo que iba a ser el mejor presidente en la historia de este país y por eso iniciaba la cuarta transformación, porque era la cuarta época. Él tiene una obsesión de dejar este país y que lo recuerden como un gran presidente al estilo Benito Juárez. Juárez, Lázaro Cárdenas. Exactamente, Lázaro Cárdenas. Entonces, parte de eso pasa por renovar su mandato, porque si lo pierdes quiere decir que no fuiste tan buen presidente. O sea, digamos un poco Peña Nieto o Calderón. O sea, ya tuviste tantos fallos que ni siquiera lograste ganar la siguiente. Y él se lleva preparando desde entonces los siervos de la nación. La elección presidencial él la inauguró en 2021. O sea, él empezó a hacerlo. Uno. Dos. Es el mejor hombre de Morena en la boleta electoral. Es la primera vez en una elección presidencial que Andrés Manuel no está en la boleta. En 2000 era candidato a jefe. Yo creo que hasta él a decir, o sea, debe haber la boleta y hasta el INE dijo se equivocaron de plantilla. Falta un hombre. Exacto. ¿Qué pasa? En 2000 estuvo en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y después estuvo en la presidencia tres veces. Entonces, es la primera desde 2000 que Andrés Manuel no está en la boleta. Bueno, desde 1997 o 94 que no está en la boleta. Depende de cómo lo quieras ver. Y él es el mejor candidato de Morena. Él es el mejor candidato de Morena. Entonces, por un lado, pues de esto depende su legado. Por otro lado, yo creo que también le tiene miedo a las represalias que pueda tener en su contra cualquier gobernante ajeno a su partido que llegue en los temas, todos los escándalos de corrupción, los temas de sus hijos, de sus colaboradores cercanos, porque sabemos que es el sello de nuestro país llegar y dar un golpe sobre la mesa. Y finalmente, creo que él tiene esta obsesión con la elección, que él quiere ser el coordinador de campaña y él quiere ser el candidato y él quiere ser todo. Y a partir de eso, pues está dispuesto. No es tolerante a la crítica, que es el tema de Mario Amparo Casar. No es tolerante a la crítica, no es tolerante a la oposición, a que alguien vaya en sentido control de lo que él piensa y sus reacciones son muy violentas. Y ahí es donde hay un deterioro institucional, porque probablemente el tema de Mario Amparo Casar, pues es un hecho grave. Imagina, o sea, dices algo que no le gusta al presidente y el presidente se avienta y crea un sitio con toda tu información protegida por la ley. Exactamente. Y alguien dice, ah, utiliza el artículo 115, 130, 115, ¿no? De transparente, que ni siquiera, ni siquiera aplica. Con cualquier pretexto y realmente es grave, porque entonces al rato van a estar, o sea, justo lo que haces esto es que amedrenta, porque ya no puedo decir nada, porque al rato mi teléfono está ahí. La dirección de mi casa, la cara de mi hijo, la de mi esposa, o sea, toda la información que tengo está ahí y pues pierdo cualquier tipo de confianza y con la polarización que vive este país. Ya no estoy exento de que vaya en la calle y alguna persona realmente ferviente de la religión de este señor se te avienta los golpes. A mí me parece paradójico, ¿no? Yo recuerdo para la elección de 2018 que justamente Mario Amparo Cazar saca el libro de Anatomía de la Corrupción y hace público mucho de lo que sucedió en el sexenio de Peña y retoma la deficiencia institucional para atacar la corrupción de Peña y que ahora, en el 2024, se le revierta a Mario Amparo Cazar después de la publicación del libro de los puntos sobre las IES. Es decir, no era algo que no hiciera ella como investigadora, como periodista, como como divulgadora de las estrategias anticorrupción y ahora resulta que se le ataca por hacer algo que siempre había hecho. Claro, a ver, hace poco alguien escribía y decía cómo extrañamos al Andrés Manuel opositor, no ese opositor que señalaba los abusos, los errores del gobierno, los excesos y que ahora él está cometiendo todos juntos, nada más en términos de la intervención de la elección. Entre 2006, que fue esta elección en la que Fox intervino y él hizo un escándalo y después vino esta nueva regulación del principio de neutralidad, Calderón y Peña Nieto no tuvieron entre los tres más de cuatro resoluciones de la autoridad en las que les dijera, oye, bájale más de cuatro. Bueno, no tuvieron entre los tres, entre los tres. Andrés Manuel lleva solo durante el proceso electoral, sin contar la etapa previa a partir de septiembre, lleva más de 30, lleva 32 o 33 en la que la autoridad electoral le ha sacado la tarjeta y le ha dicho. Oye, te estás metiendo en donde no estás interviniendo en el proceso, estás violando la Constitución. Entonces, si estamos en una nueva etapa, también creo que las autoridades electorales han sido ingenuas en ese sentido. Yo creo que bueno, es que a mí lo que me sigue sorprendiendo es que les sorprenda cómo actúa Andrés Manuel. O sea, cerró reforma y solito se puso una banda presidencial. O sea, es como decir, ¿quién extraña a quién? Es el clásico voto de es que nadie nos avisó que iba a ser así. No podía saber. Caramba, caramba, se autoproclamó presidente y ahora decimos que extrañamos un personaje que siempre ha estado obsesionado en el poder. Pero ahí es donde el elector vota emocionalmente, porque en 2018 sí se creyó el tema del cambio y de que era un Andrés Manuel mesurado y diferente. Y ahí voy con los escenarios postelectorales que me dices. O sea, ¿qué es lo que pasa? Si gana Claudia Sheinbaum, pues muy bien. Hay que ver. Yo creo que va a haber una etapa postelectoral de muchas impugnaciones, porque yo creo que si pierden los gobiernos locales o si pierden algunos lugares claves en el Congreso, los van a pelear y los van a impugnar. Pero más allá de eso, creo que la gran decisión va a ser Claudia que hace con el poder. Digamos, Andrés Manuel va a seguir siendo la mano que mece la cuna o Claudia va a dar un golpe sobre la mesa y se va a separar. Y si esto lo hace, ¿cuándo lo va a hacer? ¿Lo va a hacer inmediatamente al momento que tome posición desde la etapa de la transición o lo va a hacer después? Ese es el primer escenario. El segundo escenario, que yo lo veo más riesgoso, gana Xochitl Galvez. Lo primero es, ¿qué va a hacer Andrés Manuel? Va a reconocer, honestamente yo no creo que reconozca, nunca ha reconocido una derrota. Es muy fuerte eso. Es que nunca lo ha dicho, o sea, digamos, justo, no seamos ingenuos. Un tema que quiero abordar justo en lo que dices, muchos hablan de un golpe de estado técnico. ¿Qué es para nuestra audiencia? Cuéntales, ¿cuál es el problema que tenemos ahorita con las más de 50 designaciones pendientes que tienen las autoridades electorales? Es que ahí va, por eso, y ha hablado de golpe de estado técnico. ¿Qué es lo que dice el golpe de estado técnico? Esencialmente es que el tribunal electoral no le valide la elección. Es eso, que el tribunal electoral no le valide la elección. O, como ya ocurrió en 2006, que los resultados le sean adversos y diga fue culpa de la autoridad electoral. El prep, el conteo rápido, los cómputos, la sumatoria, cualquier cosa. O sea, el manual ya no lo sabemos. Pero además, una vez que no reconozca, a mí hay algo que me preocupa más. Primero, ya sabemos que no se pueden conocer los resultados antes de las 8 de la noche. Y ya sabemos que cuando el conteo rápido es, digamos, ya tiene una tendencia irreversible, sale el presidente, en este caso la presidenta de línea, a dar los resultados. ¿Qué pasa si Andrés Manuel se adelanta y él da sus propios resultados? Como cuando se adelantó y dijo que el Banco de México iba a dar la tasa de interés en tanto. Que nuevamente ya lo conocemos. O sea, no es nada que digas así, oye, estoy pensando en una utopía de que llegue una nave extraterrestre y se lo lleve porque nunca ha pasado en el mundo. No, son cosas que él ya ha hecho. Y ya después vamos a poner que sí, gana, no es que va, o sea, lo van a impugnar, lo van a llevar, en fin. ¿Cómo va a ser el proceso de transición? ¿Qué va a hacer él? ¿Se va a bajar? ¿No se va a bajar? ¿Qué van a hacer los milímetros? O sea, hay muchos escenarios en ese sentido que a mí me parece que son preocupantes. Yo creo que la comunidad internacional tendría que salir a respaldar inmediatamente, o sea, sin ningún tipo de duda alguna. Pero sí creo que son escenarios complejos que además ya los hemos vivido y pueden pasar muchas cosas. ¿Qué pasa con el Tribunal Electoral? Yo digo que él dice que el golpe de Estado en esta afrenta que trae con el Poder Judicial. A ver, el Tribunal Electoral tiene una sala superior que su facultad o una de sus facultades principales es hacer el cómputo final de la elección. Este no lo hace el INE, el INE nada más suma todas las actas, los votos y le dice al tribunal, ahí te van. Y ellos hacen el cómputo final y declaran la validez de la elección. La sala superior tiene siete magistraturas. Así está diseñado el órgano con estas siete magistraturas. Al día de hoy solamente tiene cinco designadas. La ley dice, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, que para validar la elección presidencial tiene que haber al menos seis magistraturas. Al menos seis. Está en menos una. La ley lo que dice es que cuando la separación de los magistrados es temporal, menor a 30 días, sube un magistrado de sala regional. Pero cuando la separación es definitiva, el Senado tiene que nombrar. El Senado ya no nombró. Aquí entramos en un terreno que a mí no me gusta de la interpretación, porque la interpretación, en pocas palabras, para quienes no son abogados o abogadas, es leer un artículo y decir que entendiste de eso. Y ahí podemos entender tantas cosas como queramos. Y el punto es, esto nos da para subir a dos a un magistrado o a dos ya, ya si vas a subir a uno, pues subes a dos para integrar las siete y que ocupen esos lugares. ¿A quiénes? La ley dice que serían los decanos en el cargo los de mayor antigüedad o los de mayor edad, perdón. Los decanos, pues hay cinco porque fueron nombrados al mismo tiempo. De mayor edad, pues solo hay una. Entonces entras en este y él lo que dice es el golpe de estado técnico es que el tribunal electoral, la sala superior anule la elección y elementos hay. La intervención, la violencia, la o sea, hay muchísimas. El uso de recursos públicos, el uso de los medios del estado, elementos hay en la contienda, inequidad absoluta en la contienda. O sea, dos mil seis se ha quedado corto en ese sentido. Él dice que es eso. Para mí el golpe de estado es a la inversa. El golpe de estado es la situación en la que Morena y auspiciado por el presidente, desde luego, porque es el visto bueno, tiene a los tribunales electorales. Nos faltan cuarenta y nueve magistrados entre los locales y el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Ese para mí es el golpe. Instituciones, autoridades debilitadas. ¿Por qué? Porque es más fácil la presión, es más fácil el cabildeo, es más fácil las amenazas. Tienes una institución debilitada, pues es mucho más fácil. Entonces, para mí ese es el golpe de estado. Entonces estamos ahí ante una situación que realmente genera mucha duda, mucha incertidumbre y que puede ser contraproducente para donde lo veas. El tiempo es cruel, muy cruel. Y no me quiero ir sin hacerte una pregunta súper puntual. Suponiendo que gana la candidata del presidente, que gana Claudia, ¿ganaría perdiendo la Cámara de Diputados? Sí o no, la mayoría. A ver, ¿qué es lo que yo creo? En menos de un minuto. Así como la elección del 2018 la presidencial jaló a lo local, yo creo que ahora lo local va a empujar a lo federal. Yo creo que la elección presidencial se va a cerrar bastante. Yo creo que el Congreso va a quedar dividido. Yo creo que en lo local la oposición le va a ir bien. Y yo creo que Claudia Sheinbaum, si gana la presidencia, va a tener el reto de no tener mayoría en el Congreso, como lo tuvo Andrés Manuel este año. Y de tener que negociar mucho con la oposición. Movimiento Ciudadano va a ser clave porque va a ser bisagra. Pero yo te pondría otros dos retos de Claudia Sheinbaum. Otro principal va a tener perfiles para sucederla muy claro. Si gana Santiago Taboada en la Ciudad de México, es el perfil. ¿Quién gana la Ciudad de México? Para mí, yo creo que gana Santiago Taboada. Yo creo que la oposición tiene la oportunidad de su vida y la tiene que aprovechar. ¿Pierde en Veracruz? Yo creo que va a estar cerrado, pero creo que va a estar cerrado. Tengo por ahí una apuesta que hice la semana pasada en otro programa. Yo sí creo que pierde Veracruz. ¿Morelos? Creo que también pierde Morelos. ¿Qué otro pueden perder en Morena? No, yo creo que Puebla lo gana Morena. Tabasco y Chiapas cerrada, pero lo gana Morena. Yo creo que Tabasco y Chiapas son elecciones de un solo candidato. O sea, no hay opción. Pero yo creo que la oposición de las nueve se va a llevar seis. Arturo, Yucatán y el caso de Huacho, el Huachinango. A ver, yo creo que Yucatán puede ser que avance Morena más de lo esperado. Igual que, a ver, yo lo que veo es que las elecciones van a estar cerradas en ambos lados. Creo que en Jalisco, en Guanajuato y en Yucatán la va a ganar la oposición, pero por poco margen. Creo que Ciudad de México, Veracruz y Morelos la va a ganar la oposición por poco margen. Creo que Puebla la va a ganar Morena por poco margen. Tabasco y Chiapas son otra historia. Y creo que el Congreso va a estar muy dividido. Va a tener más Morena, pero va a estar dividido y MC va a ser el fiel de la balanza. Bueno, pues eso nos obliga a dos cosas. A terminar el programa y a obligar a mi amigo Arturo a que venga otro día, que venga después de las elecciones. Cuando gusten, con muchísimo gusto. Y así, damas y caballeros, es como damos por terminado el programa de hoy. Va a ser a varos esperando que de la mano de Arturo y con el apoyo de Rogelio y Aglae, ustedes tengan un panorama más claro de lo que rodea la jornada del 2 de junio del 2024. Y que ustedes vayan a las urnas y voten por quien crean que los va a representar correctamente y quien hará lo correcto por un México lastimado. Gracias, mi querido Arturo, por ayudarnos a explicar el complejo mundo de las elecciones. ¿Te podemos seguir en Twitter? En Twitter, ahí estoy como Espinosa Silis. Arroba Espinosa Silis. De todas maneras, pondremos tu arroba aquí en la descripción del capítulo. Y pues nada, aquí yo soy Salvador Mejía. En redes sociales soy arroba esmjía. Les agradezco a Rogelio y a Aglae que me hayan acompañado. Gracias por invitarnos nuevamente. Prometemos portarnos bien ya. Ya no nos castigue. Somos Abejorromedia y nos pueden stalkear en todas las redes sociales como arrobapejorromedia. Suscríbanse a nuestros canales de YouTube, Spotify y Telegram. Y pueden enviarnos piolines, quejas, felicitaciones o bonos de productividad al WhatsApp de Arturo. 5548-3211-51. Y recuerden que si les dicen que el dinero no puede comprar la felicidad. Respóndales por esta ocasión. El dinero puede comprar muchas cosas menos su boca. Hasta la próxima. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Abejorromedia. Gracias. 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 Gracias.